¿Qué es la muestra de la Facultad de la Facultad? La Facultad ha tomado la importancia de esto y lo ha difundido porque en estas épocas que corren es muy importante que los alumnos se formen con los valores de la defensa de los derechos humanos porque Tosco era un trabajador que justamente luchaba y defendía a trabajadores. Era el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba y fue una figura señera, estuvo preso entre el EU, siempre al lado de sus compañeros, un tipo muy honesto que nunca se vendió, siempre priorizó su ideología. Como alguien dijo, no voy a dejar los valores en la puerta, en este caso, de un sindicato, sino que el tipo trabajaba y asumía con sus compañeros la lucha. Entonces, era una figura relevante. Ojalá hubiera muchos Tosco hoy en día porque no era un burócrata, era un tipo de lucha. Entonces, eso como valor personal, como hombría de bien y demás, es un valor que se debe enseñar a las generaciones venideras. Además, hay una particularidad. Tosco tuvo la habilidad y la generosidad y demás de unir en el cordobazo al movimiento obrero y estudiantil. Por eso fue tanta la trascendencia del cordobazo. A la inauguración estuvieron las autoridades. Y bueno, ahora Nadir tuvo la deferencia de hacer esta declaración de interés por parte del Consejo Deliberante. Espero que futuras muestras, que se difundan más, porque son muy importantes. De todas maneras, yo creo que aunque haya habido dos o tres personas que hayan visto la muestra y hayan por ahí reflexionado acerca de qué se trata, quizás vayan a ver y se interioricen de la figura de Tosco.